Estamos ahora en una entrevista con este emoticono. Y le vamos a hacer la primera pregunta. ¿Qué expresas? Mucha felicidad y alegría. ¿Por qué estás feliz? Porque siempre estoy de fiesta y me gusta estar alegre. ¿Para qué tipo de mensajes apareces? Para los que invito a la gente a estar feliz y a estar de fiesta. ¿Por qué eres amarillo? Porque nací así y mis padres eran amarillos. ¿Qué emoticono te gusta más? Me gusta el que está llorando de alegría porque es parecido a mí. ¿Qué emoticono es el que es más asqueroso para ti? La mierda porque da asco. ¿Cómo te llamas? Me llamo Fiestero porque soy un fiestero. ¿Cuándo naciste? Nací hace tres años. ¿Crees que eres el mejor emoticono? No, he sido el emoticono más feliz porque estoy siempre feliz y nunca estoy triste. Adiós a la entrevista.